¡Hola chicos! Hoy nos toca ver un pantallazo del lenguaje informal. Si ustedes van a ir a Corea, si van a hablar con coreanos, es indispensable que vean este video porque si no, pueden pasar un momento bastante embarazoso y hasta pueden molestar al coreano que les escucha y ustedes van a decir, pero ¿por qué me trato mal? ¿por qué me pegó una piña? Así que no se muevan. Al lenguaje informal, en coreano decimos que es panmal. ¿Y saben lo que significa esto? Miren, mal es lenguaje o también puede significar caballo, nada que ver. Pero bueno, pan, pan, significa mitad. Así que sería como un lenguaje por la mitad. Un lenguaje que queda como en el camino, ¿no? Que no se termina de completar para ser respetuoso. Está bueno a veces analizar el significado de las palabras. Esto es lo contrario a lenguaje formal o en coreano decimos que es chundedmal, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un próximo video. Empecemos diciendo, Jane Singos, que la regla general es que utilicemos el lenguaje formal. Es lo más seguro. No es como en América Latina que a veces ustedes tratan de usted a alguien y capaz que dicen, no, no me trates de usted, me siento grande o vieja. Bueno, en Corea nadie se va a ofender por eso. Así que la excepción sería utilizar el lenguaje informal o panmal. ¿Y en qué situaciones? Entre amigos con confianza o de una persona mayor a menor cuando también hay confianza. O sea, yo puedo ser mayor, pero si no somos amigos y no tenemos confianza, probablemente no voy a utilizar el panmal o lenguaje informal. Hay algunos casos específicos en donde un menor podría utilizar panmal a un mayor. Por ejemplo, hijos a padres. Porque hay hiperarchiconfianza. Cuando yo le digo a mi mamá, tengo hambre, le digo, pegupa. No le digo tal vez, pegupa yo. Pero entre hermanos, por ejemplo, mi hermana menor a mí me trata por panmal. Entre primos, más o menos de la misma edad. Pero no se aplicaría, por ejemplo, de un sobrino a tío, ¿no? A mi tía jamás utilizaría panmal. Veamos esto por situaciones particulares. Porque la mejor forma de aprender es ver casos concretos. Por ejemplo, me encuentro con un desconocido, ¿sí? Puede ser en el trabajo, puede ser en la calle, puede ser inclusive en la universidad. Veo que más o menos tenemos la misma edad o la diferencia es muy pequeña. Entonces, vamos a empezar hablando chundemal. O sea, no panmal, porque somos desconocidos. Entramos en confianza, nos conocemos un poquito mejor. Y uno de nosotros propone utilizar el panmal. Desde ese momento podemos utilizar el lenguaje informal, ¿sí? Pero tiene que haber un acuerdo. De hecho, ¿saben cómo decimos nosotros para pedir eso? Es interesante porque esta misma pregunta todavía está en chundemal, todavía está en formal. Ahora, si yo veo que con la otra persona tengo bastante diferencia de edad, directamente ni le propongo esta idea, no funcionaría. Segunda situación. ¿Qué pasa cuando hay jerarquías, cuando hay estratos? Hablamos, por ejemplo, en el sistema militar o en una empresa donde tenemos jefes superiores. Bueno, aquí no importa la edad. Por más que yo sea más grande que el otro, si el otro es mi superior, jamás voy a utilizar el lenguaje informal. Ahora, cuando salen de esa estructura, la situación cambia y probablemente allí la edad importe más. Y hay una tercera situación que me parece superinteresante y graciosa. Imaginemos que tengo una hermana menor que se casa con alguien que es mayor que yo. Pese a que mi cuñado es mayor en edad que yo, jamás va a poder utilizar el lenguaje informal. Sino que deberá respetar un poco el rango familiar, ¿sí? Porque yo soy mayor que su esposa. ¿Se entendió eso? Ay, la verdad que la cultura coreana es una cultura con bastantes rangos. Claro, la pregunta del millón es ¿cómo se forma esto del lenguaje informal? La respuesta no es tan sencilla. Para aproximarnos a la respuesta, les diría lo que no es. Cuando las palabras terminan en yo, 행복해요. Sabemos que es lenguaje formal. O cuando también termina en 니다, como por ejemplo en 감사합니다, en algunos casos simplemente sacarle el yo ya lo convierte en informal, como por ejemplo en 좋아요, le sacamos el yo y es chua. Chua, sí, me gusta, pero no siempre es así. En otros casos directamente tenemos palabras totalmente diferentes para formal e informal, como por ejemplo el mismo yo. Yo en informal es da, da. Y en formal es chó, chó. No, no queda otra que aprenderse caso por caso. Es tan importante respetar esto que, o se matan de risa, o ustedes se van a comer un reto bastante importante. Momento de tarea, ¿hacemos tarea? Mira, esto lo saben porque lo vimos específicamente en una clase, o si no es una buena excusa para repasar, ¿cómo se dice gracias, pero de manera informal? Está en la clase 36. Espero sus respuestas aquí entre los comentarios o en Instagram, como siempre. Suben a su cuenta con el hashtag Gini Channel, yo los busco y después incluyo sus respuestas en una próxima clase de Gini Channel. La otra vez lancé una encuesta en Twitter, sí, y que de paso los invito a que me sigan también por allí, en donde les preguntaba por dónde estaban con las clases. Sé que por el colegio y por muchas otras obligaciones, a veces es difícil mantener el ritmo, pero una recomendación poquito a poquito cada día. Eso es mucho mejor que empacharse con dos horas de clase en un solo día. Por eso nuestros videos son cortitos, para que ustedes lo puedan ver mientras esperan algo. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos la meta de 5 minutos por día? ¿Qué les parece? ¡Fighting! Y lo que siempre les pido, un like, y a suscribirse si les gustó este video. ¿Y saben qué? ¿Podemos despedirnos? Como ya estamos en confianza y somos amigos, somos chinichingus, capaz que me puedo despedir de manera informal. ¿Ustedes me permiten? Si no se van a ofender. En vez de 다시 만나요, esto sería 다시 만나요. ¡Dais 만나요! ¿Lo hacemos juntos? ¡El símbolo de nuestra amistad y confianza! ¡Haná! ¡Duelo ser! ¡Dashimán la ya! ¡Kim Namjoon! ¡Kim Seokjin! ¡Min Gyeonggi! ¡Jung Ho Seok! ¡Bak Jin!